Ay que buen lote señores Una vaca parida joven Miren lo bien parida que está Un crío macho Es el lote 58 Se pesó a las 7 y 59 minutos de la mañana 450 es el peso del atao De Puerto Boyacá nos llega 3.500 es la base El proveedor nos informa que está Estaba expuesta a toro braman rojo Muy bien parida Miren el ternero Miren la condición corporal de la vaca 3.500 la base 450 es el peso Lote 58